Oh, deja que el Señor te vuelva en su Espíritu de Amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los discípulos oyeron esas palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Entonces, Él les dijo, Venid y veréis. Entonces, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce como Pedro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús.